La terraza de las estrellas del camarote Hotel de León acogió este viernes la rueda de prensa de presentación del espectáculo Ya lo digo yo, que el cómico y presentador de televisión Astorgano, Dani Martínez, protagonizará ante una audiencia estimada en 4.000 personas el próximo 25 de junio en el Palacio de los Deportes de León. Y nada, además estoy encantado con la respuesta porque quedan ya entradas arriba, quedan como las últimas 300-400 entradas y nada, por eso me hace especial ilusión esta fecha en concreto, primero porque es en un sitio emblemático de León donde yo, sobre todo he sido socio de baloncesto de León, he estado toda la vida ahí, nunca llegué a jugar a baloncesto y ahora voy a actuar. O sea, al final lo que quería yo era bajar al parquetes. Para Martínez, la cita de León es la fecha más especial de la gira con un espectáculo que en abril de 2023 cumplirá cuatro años. Y es que para el artífice del programa de Movistar, Martínez y hermanos, toda la gira ha sido un ensayo para la función de León. El cómico Astorgano recordó que la función de León en plenas fiestas de la capital no solo es especial para él, sino para el resto del equipo netamente leonés. Es especial para mí, pero es especial para todo mi equipo porque la empresa que lleva mi gira es artística, que es de León. Mis técnicos son de Ponferrada, mi gente de producción es de León. O sea, todo el staff, el equipo, todo es de León. O sea, toda la gente que trabaja en la gira es de León. Dani Martínez recordó que, ya lo digo yo, pudo verse ya en dos funciones en el Auditorio Ciudad de León. Pero esta vez le apetecía hacer algo que fuera exclusivo y espectacular. Y qué mejor que reunir a cuatro mil personas en un enclave como el Palacio de los Deportes, que le trae muy gratos recuerdos de cuando veía jugar al Elosu a León o a la de Mar. Yo tenía un sueño porque he sido socio de Baloncesto de León toda la vida y he ido al Palacio de los Deportes. Vi a cruz y raya en el Palacio de los Deportes. Cuando jugaba baloncesto en Municipalia nos convocaban a todos en el Palacio de los Deportes. Vi tenis en el Palacio de los Deportes. He visto a la de Mar en el Palacio de los Deportes. He hecho tantas cosas ahí que se me encendió la luz de... Chus, yo creo que hay que hacer el Palacio de los Deportes en León. Sobre el espectáculo, ya lo digo yo, Martínez reconoció que está muy asentado y que tiene una base muy clara. Si bien la mitad del show es improvisación y ese aspecto es lo que le va a permitir tirar de recursos y de su gran conocimiento de la ciudad y sus gentes para incorporarlo al espectáculo. Entonces entro en una tele y les digo...